¡Hola mis pequeños cisnes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo en este nuestro canal. Lo primero es daros muchísimas, muchísimas las gracias porque estamos creciendo súper rápido, estoy recibiendo mucho cariño y de verdad, muchas, muchas gracias de corazón, porque esto es que me encanta, me ha gustado desde siempre y que poquito a poco se vayan notando los frutos, me hace muy, muy feliz. Y bueno, ¿qué traigo hoy? Bueno, me lo vais a pedir hasta la saciedad y la verdad que este vídeo lo hice hace muy poco, el que llevo en mi bolso, pero me habéis pedido por favor el que llevo en mi bolso edición COVID. Y ya también pues nos hemos metido en verano y edición que llevo en mi bolso COVID verano, porque como sabéis ahora la situación ha cambiado y pues tenemos que llevar que sí mascarillas, que sí guantes, que sí el desinfectante, que sí esto, que sí lo otro, y al fin y al cabo pues no llevamos lo mismo que llevábamos antes en el bolso, o al menos yo. Bueno, deciros que sigo como siempre con el bolso súper desordenado, literal, no os engaño. No sé si se ve, ahí va todo en popurrí, en eso yo no he cambiado. El bolso que estoy usando ahora es este, ¿vale? Es de Raffia, es súper chulo, tiene las asitas de madera y la tira de polipiel de cuerecito. Y los pomponcitos aquí, deciros que es un poquito incómodo porque pesa, ¿vale? Y aparte, si lo queréis llevar en el brazo, lo que es tal que así, las asas de madera hacen mucho daño. Y colgado, la verdad que no me gusta mucho porque la asa es muy larga, a no ser que le haga algún agujerito más y no colgado, no me gusta. Así que lo llevo en la mano y me parece un poco incómodo, pero por lo demás, me parece súper bonito. Además tiene cremallera, que muchos bolsos de Raffia no llevan cremallera. Así que voy a empezar a enseñaros el popurrí. Obviamente llevaría el móvil, pero lo tengo grabando, ¿vale? Pero normalmente el móvil lo suelo llevar en la mano. Así que vamos a empezar con el bolso edición COVID verano. Bueno, también llevaría puesta la mascarilla, pero obviamente aquí dentro cuando no la tengo puesta, no sé si es que entre algún cliente y es cuando me pongo la mascarilla, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, llevo la mascarilla que llevo hoy. Son... yo uso estas de telita que llevan para ponerle filtro, las hace mi madre, tanto para la venta como para uso personal y son chulísimas. Tengo esta y otra de flores, muy bonitas. Y bueno, estas son las que llevo por la calle. Y pues divinas. Eso por ahí, la mascarilla. Que es un nuevo utensilio, un nuevo complemento que llevamos con el COVID. ¿Qué más llevo por aquí? Bueno, llevo el pintalabios, de haberme pintado los labios para el vídeo, imaginaos porque con la mascarilla no los llevo pintados. Pero para el vídeo. Y llevo este, basiquísimo mío, que es el número 10. De los de Li Plus Mate. Lo que no me gusta es que es mate, pero bueno, ya está, lo tengo y lo tengo que gastar. Y el colapso, la verdad, que para diario me gusta mucho. ¿Seguimos? ¿Estoy grabando? Sí. Seguimos, ¿qué llevo? Como siempre, mi cartera, sigo llevando la misma, la de estilo Bimba y Lola. Todavía nos quedan algunas en tienda, por si están interesados. Están en web, ¿vale? Que antes no estaban en web, ya están en web. Y pues, la cartera, que ya sabéis, en esta parte llevo moneditas. Las medicinas ya las metí aquí, ya no las llevo sueltas. Llevo también el lápiz de la tablet, que hoy no tengo la tablet aquí. Pero bueno, normalmente también va la tablet en el bolso. Y aquí van las tarjetas. ¿Estoy enfocando en cámara? Sí. Y nada, la cartera como cualquier persona. Lo estoy poniendo todo ahí para no tirarlo al suelo. ¿Qué más llevo? Las gafas de sol, las fundas de Ray-Ban, las gafas ya no. Y las gafas son estas, son de Verska. O sea, vuelvo a decir, debería comprarme unas gafas nuevas, más buenecillas. Pero la economía no da para más. Así que con estas en más paños, tampoco son malas del todo. Y me quedan bien, o al menos yo eso creo, que me quedan bastante bien. Porque yo tengo la cara muy pequeña. Y bueno, me voy apañando con esta. Y las fundas de una Ray-Ban que tuve, que murieron. Y pues nada, la funda. Que es muy cómoda esta funda, porque no es muy grande. Y las gafas estas son delicadillas y con una se le troncha una pata. ¿Qué más llevemos por aquí? La funda batería, que creo que no tiene ni batería. También la viste en el vídeo anterior. Es la misma. ¿Qué más? Bueno, llevo toallitas, ¿vale? Estas me las regaló mi amiga Nazaret de la farmacia. Y son toallitas higienizantes, con antibacteriano de este. Y por nada. El paquetito lo llevo aquí. Por si hay que limpiar algo. ¿Qué más llevemos por aquí? Voy a llevar una chuche de mi perro. Que a estos le encantan. Son como unos choricitos, como un salchichoncito de Mercadona. También los ven en el líder y le encantan. Por si tenéis mascotas, le chiflan. ¿Qué más va por aquí? Ah, bueno. Le llevo esto. Que esto, bueno, yo en tienda, vendo perfumes essence. Y ahora han incorporado cositas de estas a la marca. Y me mandaron uno para probarlo. Parece como un petit sweet, como un yogur, no sé. Y lo tengo que probar. Y lo tengo aquí en el bolso para merendármelo esta tarde. Y pues ya os contaré. Se llama Nutri-Essence Vitamin Complex for Kids. Es para niños, pero no pasa nada. Y bueno, esto, como yo esto le digo un petit sweet. No sé cómo lo decís vosotros. Seguimos. Caramelos Holes. Estos son de miel y limón. Y son mis favoritos. Están riquísimos. Y valen dos paquetes por un euro. Y yo los compro en el estanco. No sé dónde. Yo imagino que en cualquier tienda de chucherías y demás. Los compro. Pero yo tengo un estanco aquí al lado que los vende. Y ahí los compro. ¿Qué más llevo? Llevo el móvil de la tienda. Que por cierto, tengo que cargarlo porque está sin nada de batería. ¿Qué más llevamos? Llevo la agenda. Que ya voy por este tamaño de agenda. Porque la otra se me queda pequeña. Mirad qué tamaño de agenda. Y aún así, hay días que se me queda pequeña. Y bueno, esto pesa una habilidad, pero es preciosa. Y era de mi tienda de Navidad. Que tuvimos calendario y agenda. Las Navidades que vienen, si Dios quiere y todo va bien, pues volveremos a traer. Y son chulísimas. Son planes así, por dentro. A ver, que os enseño un día al azar, que no tengan escrito importante. Y nada, son muy simples. Y tienen mucho espacio para escribir, por mes, en fin. Y las tengo a reventar. ¿Qué más tenemos por aquí? Llevo una mascarilla de repuesto. ¿Por qué? Por si salgo corriendo de casa y se me olvida, pues para que no me murte. Entonces llevo una de estas quirúrgicas de la farmacia. Metí aquí en lo de un papel crespón. Para el regalo. Pero porque no sabía dónde meterla para que no se vea mover. Para que no esté en contacto con todo. La mascarilla. ¿Qué más llevo por aquí? Ah, llevo el gel de mano, desinfectante. Este también me lo regaló mi amiga Nazaret. Este es de Ducreye y me gusta mucho porque es para pieles sensibles y no me seca las manos. Porque la otra me seca las manos. Además es de fufu y se seca súper rápido. Es ideal. Huele muy bien. Y nada. Otro básico de COVID. El gel desinfectante. Aunque sabéis que yo ya lo llevaba antes. Pero bueno, ahora llevo ese porque el otro ya no queda. Las llaves. Manojitos de llaves como siempre. ¿Qué más llevamos? Bueno, llevo un espejito. ¿Qué más? Llevo unos guantes. Un hilo también. Pero unos guantes porque de normal no llevo guantes. Me echo gel y me daba las manos. Pero si tengo que entrar a algún supermercado o algún sitio así que me dé más cositas. Me pongo los guantes si no tienen allí para coger. Entonces llevo también lo que viene siendo un anteprepuesto. ¿Qué más llevamos? Pañuelos. Como la otra vez. La misma gama porque me siguen quedando. No es el mismo paquete. Es otro. Pero bueno, en casa me siguen quedando los mismos. Y estos son los que hay. ¿Qué más llevo por aquí? Ah, un anillo de madera. Que me lo quité para lavarme las manos. Y me lo vuelvo a poner para que no se estropee. ¿Qué más? ¿Qué más llevamos por aquí? La partadita de la lactosa. De mi novio. Por aquí van su altas también. Mi carmes. Aliado. Y más ahora con las mascarillas. Que se me seca un montón los labios. Y la piel se me ingrasa. Tengo la piel fatal por culpa de las mascarillas. Carmex. ¿Qué más llevo? Llevo este bálsamo que da color de caudalí. Que es... Uff. Horrible. Esto es la caca de la vaca. Esto vale 10 euros. Y no lo compréis. Sinceramente. El color. Sí da color. Pero luego lo que hace es que se te va a los filos. Y lo de dentro se te queda chingada. Y esto no hidrata. Esto seca los labios. Esto lo deja como la paja. Y lo tengo aquí. No sé ni por qué lo tengo aquí. Pero ahí está. Una marrana. Muy gorda. ¿Qué más llevamos por aquí? Ah, bueno. Llevo mis cascados estos. Que todavía están rotos. Todavía no los he podido llevar a reparar. Porque Apple no está ni en mi misma provincia. Así que me tengo que desplazar mucho. Y por trabajo y estado de alarma. Como sabéis, pues más si imposible. Así que aquí está mi AirPod. Todavía roto. ¿Qué más llevamos por aquí? Bueno. El cargador del móvil de la tienda. ¿Vale? El cargador de mi móvil. Los auriculares del iPhone. Que sabéis que tienen que tener este adaptador. El Lightning. Pero tampoco sirven. Tengo la maldición del auricular. Y por último llevo una crema de manos. Para hidratar las manos. Después de tantas veces que nos las lavamos. Tanto guante. Tanto gel. Crema de manos. Porque si no es que no podría. ¿Y bueno? Bueno. Y ya estaría nuestro bolso. Completamente vacío. ¿Vale? Esto se puede quitar. Y lo que digo. Es que ya así. Ya lo que es la asa de madera. Pesa. Como bonito. Es bonito. Como práctico. Ya os digo. No es muy práctico. Creo que al final lo voy a desterrar. Para ir mona algún día. O cuatro cosas puntuales. Y para trabajar. Voy a buscar otro más práctico. Porque ya la agenda pesa un cintal. Hoy no traigo el iPad. Pero normalmente viene el iPad con su cargador del iPad. Y su funda. Que pesa otra barbaridad. En fin. Que me voy a destrozar un hombro un día de acto. La verdad que no es muy cómodo. Y a esto añádele que mi perro siempre va conmigo. Las que me conocéis lo sabéis que va a tienda conmigo. Entonces el perro tirando. El bolso en la mano. No es cómodo. Yo necesito un bolso que sea cruzado. Pero bueno. Como bonito. Es bonito. Pero bueno. Ahora mismo estoy usando este. Hasta que decida apañarme. No he buscado otro que es atleta mis necesidades. Porque yo para eso para los bolsos soy súper delicada. Y tiene que tener unas características específicas. Mientras tanto en verano estoy usando este. Y en invierno ya sabéis cuál uso. El negro de Michael Kopp. Que es mi favoritísimo. A ver si encontrará uno de ese estilo para verano. Y listo. Y bueno chicas. Esto ha sido todo. Aquí tenéis el vídeo. Me lo habéis pedido en comentarios un montón. Un montón. Y pues nada. Aquí lo tenéis. Espero que os guste. Ya sabéis. No olvidéis suscribiros por aquí. Que es totalmente gratis. Y a mí me ayudáis un montón. Dadle a me gusta. Comentadme por aquí abajo. Los próximos vídeos que queráis. Lo que queráis. Podéis comentar lo que queráis. Y no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Que son arroba cimianegromoda. Y no olvidéis tampoco visitar mi página web. Donde voy subiendo todas las novedades que tenemos en tienda. Porque ya sabéis que yo este canal. Tanto lo compagino con mi trabajo. Que es mi tienda. Mi tienda física. Mi tienda de ropa. Que tiene tienda online. Como mi pasión y mi hobby. Que es YouTube. La moda. Y la belleza. Así que nada. Mis amores. Que os quiero un montón. Que muchas gracias por el cariño. Y ya sabéis. Que no olvidéis suscribiros. Y que nos vemos muy pronto. En un próximo vídeo. Adiós.